Hola queridos amigos, espero que todos se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a mi canal, en este nuevo video hoy quiero hablarte de esas personas que nos caen muy muy bien, que nos resultan agradables, empáticas, carismáticas, pero en la relación de convivencia y en las relaciones de pareja comienzan a demostrar una faceta distinta de personalidad a la que nosotros conocimos en un primer momento, en este video quiero hablarte de los narcisistas encubiertos y como podemos hacer para reconocer su verdadero rostro, soy María Cecilia Puibó, soy counselor, master trainer en programación neurolingüística y también abogada, quédate no te vayas y te voy a dar herramientas para que puedas reconocer el verdadero rostro de un narcisista encubierto. queridos amigos, los narcisistas encubiertos tienen los mismos rasgos, los mismos sentimientos que los demás estilos de narcisistas, que el narcisista clásico, que el narcisista perverso o el narcisista psicópata, son distintos procedimientos, tienen distintas actitudes y distintos comportamientos, entonces se empieza a ver el verdadero rostro de un narcisista encubierto por sus conductas, por sus comportamientos, pero no tanto por lo que hace, sino por lo que no hace. El narcisista encubierto tiene un perfil bajo, demuestra un grado, se presenta como una persona humilde, introvertida y casi depresiva. Todas las emociones de enojo, de ira, de envidia, de odio, de resentimiento y de celo, los guarda en su interior bajo siete llaves y utiliza una máscara con todas las personas y con las parejas, hasta el momento que empieza a devaluarla. Necesita enmascararse, necesita guardar estas emociones negativas, todo lo malo que tiene, porque el narcisista encubierto le obsesiona y teme al abandono, al abandono de la pareja y de las demás personas. Entonces, realiza actos de abuso y de maltrato emocional muy, muy sutiles, por eso es muy difícil que la pareja pueda reconocer que en realidad está conviviendo con un narcisista encubierto. El narcisista encubierto después de la etapa dorada empieza, como todos los demás, a la etapa de la devaluación. En esa etapa, su pareja, si antes la escuchaba, luego no la escucha más, se convierte en un mal oyente y empieza a manifestar su rechazo, su desprecio, su abandono y todo lo negativo que tiene dentro de sí mismo. En este video quiero contarte, querido amigo, querida amiga, tres características, tres rasgos importantes o tres maneras de manifestar que tiene un narcisista encubierto. La primera es la común que tienen todos los narcisistas, que es la victimización constante. La victimización, sabemos que va siempre de la mano de la queja. La victimización de haber sufrido en una infancia, de haber tenido hechos sufrientes y de culpar al mundo, al entorno, a todos de su propio destino. No se hace responsable de sus actitudes y vive desde la victimización constante, desde la queja, porque también es un ser muy negativo, una persona muy ansiosa que se enfoca siempre en lo malo, se predispone siempre para lo malo, nunca para lo bueno. Es un ser muy oscuro, pero trata de disimularlo, de ponerse una máscara para no asustar a esa pareja porque es consciente de que eso es malo y teme ser abandonado. La victimización es uno de los rasgos importantes de un narcisista encubierto. En segundo lugar, otra de las características para mí muy importantes que delatan al narcisista encubierto es la frialdad y la distancia emocional que va tomando con el tiempo. El narcisista encubierto toma una distancia, es terriblemente frío, pero lo empieza a demostrar no con acciones sino con omisiones. Entonces, cuando la pareja le cuenta un sufrimiento de su familia o propio o algún inconveniente en el trabajo, cuando la ve angustiada y la pareja quiere compartir su dolor, el narcisista encubierto empieza a aplicarle la ley del hielo, la ley de la frialdad, la ley del distanciamiento emocional, no la mira a los ojos, cuando le habla mira el celular, le resta toda atención, le resta toda importancia, empieza a tener distracciones que la pareja puede pensar que fueron sin querer, pero son distracciones y actitudes evitativas que son intencionales. Entonces, la frialdad y la distancia emocional es otra de las características importantes del narcisista encubierto. La pareja empieza a ver que él o ella ya no le presta atención, no le importa lo que le está hablando, no significa nada y la convierte en un ser invisible. Otra de las características que desarrolla una relación con un narcisista encubierto que es el rasgo que tiene el narcisista encubierto es que le genera a la pareja lo que se llama la disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Amiga de un amigo, la disonancia cognitiva es la contradicción entre dos pensamientos, es decir, dos pensamientos que son totalmente opuestos, dos creencias diferentes. La persona, la pareja empieza con el tiempo viendo las actitudes del narcisista encubierto a interrogarse, a hacerse preguntas, a plantear dudas, a tener incertidumbres y empieza a tener pensamientos opuestos y contrapuestos. Por un lado recuerda cosas malas, las malas emociones, lo mal que se porta ese narcisista encubierto cuando es frío, cuando es distante, cuando no la apoya, cuando tiene actitudes que son un abuso emocional y la pareja lo siente, aunque no lo sabe y lo siente, entonces la pareja empieza a caer en la disonancia cognitiva, empieza a pensar si su pareja en realidad es ángel o demonio. ¿Su pareja la ama o realmente la rechaza y la odia? ¿Su pareja la está ayudando, como dice el narcisista encubierto, o la está saboteando? La pareja que empieza a sufrir este tipo de emociones, empieza con esas sensaciones, se empieza a preguntar estas cosas, estas interrogantes que le estoy diciendo, porque se da cuenta que hay una desconexión y una frialdad terrible que está frente a un hielo, entonces la pareja empieza hasta a dudar de sí misma, de su propio criterio, empieza a perder su autoestima, empieza a desconfiar, empieza hasta a creer, ¿me estaré equivocando? ¿No será que soy dura con mi pareja? Piensa. La propia pareja durante un tiempo, durante mucho tiempo, empieza hasta a justificar al narcisista encubierto, empieza a hacerse preguntas y se responde a sí mismo, empieza a preguntarse, ¿por qué me trata tan indiferente? ¿Por qué es tan malo conmigo? ¿Por qué no me abraza? ¿Por qué no me contiene? ¿Por qué no me demuestra amor si antes era tan amoroso? Y empieza, esto le genera un shock, le genera una paralización, un bloqueo emocional muy grande a la pareja y empieza hasta a dudar de sí misma, empieza a querer justificarlo y a pensar, bueno, en realidad él tuvo una mala infancia, es así porque sus padres no lo quisieron, porque sufrió mucho en la vida. Entonces, esto es lo que los psicólogos llamaron disonancia cognitiva. Empieza a tener dos pensamientos contrarios. Por un lado, siente el desamor que le está produciendo, que le está generando este vínculo y por el otro lado no puede creer que sea un desamor y piensa todo lo contrario. La pareja del narcisista encubierto se empieza a preguntar si vale la pena continuar este vínculo porque si bien no conoce psicología y no tiene por qué saber psicología para poder distinguir este tipo de trastorno, empieza a sentirse cada vez peor, con un grado de ansiedad, con un grado de angustia impresionante y empieza a preguntarse si este vínculo que fue tan amoroso, tan dorado en una época, ahora no es un vínculo traumático y lo debe dejar. La persona empieza con el pensamiento, lo suelto o me aferro más. Y empieza también, si esta persona, si la pareja no recibe una guía, un consejo psicológico, si no le cuenta a un psicólogo o a otro las conductas abusivas, repetitivas, aunque sean sutiles, cotidianas, que le hacen el narcisista encubierto, no las puede detectar, ni ella misma sabe que está siendo abusado. Lo siente en su corazón, siente el maltrato, porque toda persona siente el desamor del otro. Amiga o amigo, amiga y amigo, el desamor es un hielo que todo ser humano siente. El desamor es el abandono del amor. Entonces la pareja, en las relaciones de pareja, cuando hay un desamor, cuando hay un hielo, cuando hay un distanciamiento emocional, si bien no sabe qué es lo que está pasando, no le suena bien en su interior, se empieza a sentir mal y empieza a darse cuenta que está en una relación traumática, en un vínculo tóxico y que cada vez ese vínculo, esa toxicidad se va agravando y corre peligro, realmente corre peligro su amor propio, su autoestima y hasta su vida. Entonces la disonancia cognitiva es uno de los efectos que se producen en la relación con un narcisista encubierto. Esto es producto de un vínculo traumático. Queridos amigos, quiero dejarles en claro que si bien los comportamientos no son violentos, como el de los narcisistas clásicos o de los narcisistas perversos, son tan daninos y tan traumáticos, tan nefastos, tan malvados como el del resto de los narcisistas, solo que el método, la metodología es diferente. Por eso los narcisistas encubiertos se dice que son personas que aplican la pasividad agresiva, es decir, tienen la agresión, pero de una manera pasiva. ¿Por qué? Porque reprimen la ira, reprimen el enojo. Y porque el narcisista encubierto también es ambivalente. Por un lado, necesita maltratar a la persona, pero también necesita continuar el vínculo. Entonces, el narcisista encubierto, un día le da amor, la trata bien, y al otro día hace un giro de 180 grados, es ambivalente y no le dirige la palabra, no le mira a los ojos, la trata con la ley del hielo, el tratamiento silencioso, y es ahí donde la pareja cae en esto que les estoy contando, la disonancia cognitiva. La pareja no puede entender, no sabe qué es lo que le está pasando y no conoce esto. Queridos amigos, en las relaciones de pareja, cuando dos personas se juntan, es imposible que una persona conozca el verdadero rostro de su pareja, si esa pareja ha utilizado máscaras de engaño, de estafa emocional, de fraude emocional. Se supone que cuando dos personas se unen para un proyecto de vida en común, empiezan a convivir, actúan ambas de buena fe. Las personas que son sanas, que tienen inteligencia emocional, que tienen bondad, actúan de buena fe, no pueden hacerle un estudio profundizado psicológico a la pareja para ver si está utilizando una máscara o no para conocer su verdadero yo. ¿Y qué es lo que ocurre? El narcisista encubierto esconde bajo siete llaves su verdadero yo. Entonces, amigos, en este video te quise enunciar y dar estos tres datos, esta información para que puedas reconocer si estás conviviendo, si estás brindándole amor a un narcisista encubierto. Entonces, resumiendo, les digo, primero, la victimización constante, la queja, el negativismo. En segundo lugar, la frialdad, la distancia emocional, el no mirarlo a los ojos, el hacerse distraído, el manifestar una ley de hielo, un tratamiento silencioso, esos olvidos intencionales, me olvidé de tu cumpleaños, me olvidé de nuestro aniversario, todo eso no es casual, es intencional. Esa es la ley del hielo, la distancia emocional, la desconexión emocional, segundo rasgo. Y en tercer rasgo importante, si crees que estás con estos pensamientos confusos, si tenés pensamientos contrariados, si tenés dos pensamientos distintos, si por momentos pensás que te ama, por momentos pensás que te odia y que te rechaza, esto es con disonancia cognitiva. Si ya tenés estas tres características en ese vínculo, en tu relación de pareja, estás en un vínculo tóxico, en un vínculo traumático. Si te estás planteando, no sé si seguir, si continuar este vínculo o si soltarlo, porque ya me está afectando, me está haciendo sufrir, un día me ama y otro día me odia y me desprecia, pedí asesoramiento a un psicólogo, a un psicoterapéutico, mira videos, lee, investiga el tema para no seguir en ese vínculo tan nefasto y tan danino. Entonces el narcisista encubierto tiene tanto odio, tanto resentimiento, tanta envidia, tanta crueldad como el narcisista clásico o como otros tipos de narcisistas, solo que lo cubre y tiene conductas, comportamientos pasivos, comportamientos no violentos, comportamientos muy finitos, sutiles, pero muy daninos. Yo espero que este video te sirva de utilidad para que pueda guiarte en qué tipo de relación estás vinculándote y puedas advertir estos tres signos. Si te ha gustado el video, si te es de utilidad, te pido que me regales un like y que te suscribas a mi canal para que esta comunidad crezca y podamos difundir este tema tan difícil de tratar del narcisismo encubierto que es tan solapado, pero cada día tiene más vigencia, más actualidad porque cada vez se usan más máscaras para tapar el verdadero yo. Les mando un abrazo virtual, pero desde el corazón, como siempre, y nos vemos en el próximo video. Deja tus comentarios que son de utilidad no solamente para mí, sino también para todos los que leen los comentarios y que le sirven como sistema de apoyo para poder distinguir, como ya les dije, si estás con un narcisista encubierto. Les mando un beso. Chau.